Es oficial, Leo Messi recibió la mejor oferta en la historia del fútbol. 400 millones de euros al año. Oh my goalers, si son fanáticos del Barcelona y soñaban con ver un The Last Dance de Leo en la próxima temporada, les tenemos muy malas noticias. Lo que eran puros rumores a comienzo de año, lo confirmó el rey de la información del mercado de pases. Sí, Fabrizio Romano. En las últimas horas, el periodista anunció en su cuenta de Twitter una de las noticias más importantes del año en términos de fichajes. Sí, tanto que en menos de 24 horas sus tuits tuvieron más de 15 millones de visualizaciones. Y se dio el mismo día en que medios franceses anunciaron que Leo no seguirá en el Paris Saint Germain. Las negociaciones por la renovación del contrato que vence el 30 de junio están caídas. Y ya dan por hecho que estamos viendo los últimos partidos del argentino en Francia. Hasta hace unos días, el principal candidato a ficharlo era el Barcelona. Pese a todos los problemas que tiene hoy el club catalán. Recortes salariales, renovación del Camp Nou, caso Negreira. El Barça ya había empezado a entablar contactos con el entorno de Messi para verlo de regreso como jugador culé. Pero apareció Fabrizio Romano y su here we go. Así que, ¿Messi se va del PSG y no a jugar en el Barcelona? El periodista aseguró que ya de manera oficial a Messi le llegó una oferta de más de 400 millones de euros por temporada. Sí, es la oferta más importante en la historia del fútbol. Oh my goalers, es el doble de lo que gana Cristiano Ronaldo. Y eso que el sueldo del bicho en Alnázar ya es una locura. Pero tranquilos, hinchas del Barcelona, que no todo lo que brilla es oro. Y más en este caso. Alilal envió una oferta inicial a Leo Messi. Un salario por el valor de más de 400 millones de euros al año. La prioridad absoluta de Leo Messi es continuar en Europa. Barcelona a la espera de Fair Play financiero para enviar oferta y abrir charlas. La oferta del PSG no es aceptada por el momento porque Messi quiere garantías deportivas. Desde que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022, Leo lo dejó claro. Quiere ir aún por más con la selección argentina y para eso debe estar en su mejor nivel. Por ahora, según Fabrizio Romano, los 400 millones de euros no le moverían la brújula al The Best para ir a una de las ligas más recónditas del mundo. Pero, atención que el periodista dio más información. Más de Messi. Leo quiere seguir en Europa, por lo menos hasta la Copa América 2024. Alilal propone más de 400 millones de euros. Xavi llama a Leo mientras el Barça espera al Fair Play financiero para realizar una oferta. PSG ofreció mismo sueldo que este año, pero no hubo luz verde. ¿Veremos un Leo Messi vs R7 en Arabia Saudita? Recordemos que Lali Lal es el vigente campeón de la Champions League de Asia. ¿Podrá Messi ser campeón de la Champions de Europa y también de la de Asia? Por ahora, al menos hasta 2024, parece que eso deberá esperar. Gracias por mirar, Omygoblers. ¡Suscríbete al canal!